Buenos días Hare Krishna, ahora me toca hablar acerca de la cuarta casa. Que a diferencia de la anterior, la casa 3, donde es bueno tener maléficos, se considera que en la cuarta casa debe haber planetas benéficos. Si colocamos por ejemplo a Marte, ah, pero antes hay que saber cuál es el significado básico. A ver, el hogar, la vivienda, la madre, significados básicos de la cuarta casa. ¿Ok? La madre, el hogar, la vivienda. ¿Tiene otro significado? Sí. Como por ejemplo la felicidad, los vehículos, etc. A ver, un maléfico en la casa 4, no es bueno, imagínate tener a Marte, Marte en casa 4. Un soldado, en un lugar donde debe haber abrazos, cariño, afecto, palabras dulces, tratos agradables, suaves, cariñosos, pero tienes a un soldado. Donde es todo rígido, serio, frío, directo, mordaz, violento, tenso, agresivo, fuerte, directo. Entonces, no funciona muy bien. Por eso se explica que Marte se siente muy incómodo en el cuarto signo, que también tiene que ver con la casa 4, es decir, en cáncer, ¿no? Marte en cáncer allí está muy, muy incómodo. Entonces, pones a otro maléfico y va a dar ese resultado. Saturno, por ejemplo, va a dar un hogar algo solitario, algo frío, muy rígido, muy estructurado. Raju, pues, le va a poner ingredientes de intrigas, confusión, una madre adoptiva, una madre que no es cariñosa. Y, bueno, ojo, no solamente se va a ver el tema de la madre, también hay otras cosas. Pero si colocas a Venus, Júpiter, va a dar muchos mejores resultados. La casa 4 también indica vehículos. Yo no preguntaría a sí mismo por qué vehículos, o sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, la explicación es la siguiente. Cuando uno está en brazos de su madre, es llevado, transportado. Tiene la experiencia de sentirse seguro en los brazos de la madre, y la madre te transporta. Similarmente, los vehículos dan esa sensación de seguridad en la cual tú no haces esfuerzo, ¿ok? Y eres transportado por este vehículo. Claro, tú lo conduces, o te pueden conducir, pero la casa 4 justamente tiene relación con los vehículos, los carros, los autos, y la comodidad que tú puedas experimentar en esos vehículos. En ese caso, por ejemplo, tener a Marte quizás no te da un hogar así, agradable, dulce, te da una madre enérgica, fuerte, pero te va a dar vehículos, bicicletas, motos, etc. Bueno, así que por ahí hay algunas cosas favorables de tener maléficos. Ahí siempre hay algo bueno que se puede aprender, pero usualmente se recomienda que en la casa 4 se sitúen planetas benéficos. Aparte de eso, habla de la felicidad, ¿no? Sukha, sukha baba, la casa de la felicidad, de la sukha, como sugar, dulzura, la casa del azúcar, de la felicidad, donde uno llega y se siente cómodo, se siente bien, se siente en familia, hay paz, hay calma, ¿no? Cuando uno dice, tengo que ir a casa, tengo que volver a casa, tengo que volver a mi tierra. Y ese es otro significado de la cuarta casa, la tierra de nacimiento. Si el sol está allí, por ejemplo, muestra que una persona está muy identificada con su lugar de nacimiento, su tierra, su patria, o su apellido materno, o sus vehículos, su vivienda, la quiere muy bien pintada con un hermoso jardín. Claro, va a depender del signo de esa casa 4. En fin, son varios detalles. Pero ahí está. Esto va a variar de acuerdo a cuántos planetas hay en esa casa 4, qué aspectos recibe, qué signo es, o si el planeta está saliendo, está entrando recién al signo, o si está debilitado, retrógrado, está en combustión, en fin, hay tantos detalles y hay tantas variables, pero en esencia es la modificación a los significados principales. La madre, la vivienda, el hogar, los vehículos, etc. Bueno, ya te comenté acerca de la cuarta casa. Hare Krishna.